que nadie le distraiga. El primer acontecimiento es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue profetizada a través de todas las escrituras. La profecía en el Antiguo Testamento habla de la venida del Señor por primera vez. Pero también habla en el Antiguo Testamento de su reino terrenal. Mira cómo dice Isaías 7.14 Esto fue 700 años antes que Cristo naciera. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará a su nombre que significa Dios con nosotros. Mira cómo sigue diciendo Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no te trae límite. Sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El capítulo 11 de Isaías, los primeros versos dicen, saldrá una mala del tronco de Isaías y un vástago recoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender y gente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arruirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arruirá con equidad por los mansos de la tierra e herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cada judío, en cada generación, conocía las profecías del Mesías y también lo asociaban con el Principado que establecería impartiendo juicio y anulando el reino de los enemigos. En el Nuevo Testamento a Jesús le entregaron el rollo. De eso hablamos la semana pasada, de Isaías 61, ¿se acuerdan? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Y dice, a proclamar proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Así que, está estableciendo el año de la buena voluntad, el año de salvación. Está estableciendo lo que iba a estar ocurriendo, pero ahora le entregan el libro, el rollo a Jesús. Y ese rollo también decía, y el día de venganza del Dios nuestro. No solo hace la proclamación del año de la buena voluntad de Jehová, sino que luego de esa proclamación del año de la buena voluntad de Jehová, viene el día de venganza del Dios nuestro. Mira como lo dice Lucas 4, 20 al 21, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Eso lo hizo el Señor. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué cosa bella. Oiga, los discípulos esperaban que Jesús estableciera el reino terrenal. Y ustedes ven en Hechos capítulo 1 que ahora dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos creían que el Señor había venido para establecer un reino terrenal en aquel tiempo. Dice que esto estaba oculto para ellos. Así que el primer acontecimiento es la primera venida del Señor que ya ocurrió hace dos mil años. Y el segundo acontecimiento profético es la segunda venida de Jesucristo. Sobre este evento hay dos misterios. Número uno, el misterio de la iglesia. Es la gracia que vivimos. El misterio desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo dice Romanos capítulo 16 y al que puede confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Mira cómo dice Colosenses 1.26 el misterio oiganlo bien el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado en sus almas. Efesios Pablo lo dice en Efesios 3.2 dice si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio oh que somos copartícipes de esta promesa del evangelio y parte de lo que nos prometió mire como dice Pablo en Efesios 2 10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos en la era de la iglesia ese gran misterio la dispensación de la gracia donde el hombre a través del calvario y de la cruz de Cristo y de su sangre derramada puede nacer de nuevo el gran favor y merecido de Dios aleluya adórene hermano este es lo más grande que nos pasa oh adórene comenzó después de la muerte y resurrección de Jesucristo y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia desde el libro de los hechos hasta Apocalipsis capítulo 3 ese es el tiempo de gracia la dispensación de la gracia el tiempo precioso de la iglesia en esta temporada Dios está extendiendo su gracia a toda la humanidad Jesús dijo que tú y yo ahora somos la sal de la tierra lo único que está conservando a este mundo de una decadencia y destrucción total es la iglesia Dios está trabajando a través de la iglesia que ora a través de la iglesia que predica a través de la iglesia que hace buenas obras este es el misterio escondido de todos los siglos en el establecimiento de la iglesia de dos pueblos a ser un solo pueblo lavado en la sangre del testamento eterno el segundo misterio es cuando se acaba este tiempo de gracia de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia para encontrarse con el señor en el aire así que el arrebatamiento de la iglesia marca el final de la dispensación de la iglesia por eso dice no tenemos hermanos que ignore acerca de los que duermen para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron que nieguen amén el verbo griego arrebatar es al paso que significa llegar llevar para sí o consigo por fuerza irresistible no se entristezcan cuando un ser amado se va con el señor es lo que están diciendo los que se fueron ya se graduaron ya vencieron de nuestra parte los que extrañamos pero los que mueren en el señor ganan vivo en este cuerpo este cuerpo es mi casa pero un día dejaré mi cuerpo esta casa y estaré en la eternidad en la eternidad y dejaré a la casa porque mi verdadera vida se va con el señor pero va a llegar el día cuando va a haber sonidos de trompetas dice la biblia y entonces los que murieron en cristo van a resucitar primero y tú y yo que estemos vivos nuestro cuerpo será glorificado como el de jesús cuando resucitó y así estaremos siempre con el señor aleluya algunas señales cuando nosotros vamos de un pueblo a otro va diciendo cuánto tiempo queda cuántas millas quedan va diciendo la biblia nos da algunas señales la biblia dice Daniel dice pero tú Daniel cierra las palabras y seña el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará oiga como nunca antes la ciencia se ha aumentado las naves espaciales los medios de comunicación los cambios repentinos de la política mundial como como la ciencia se ha aumentado hazlo más una señal más Israel renace como nación libre y soberana mira lo que dice Mateo 24 32 de la higuera aprender la parábola cuando ya su nave está tierna y brota las hojas sabéis que el verano está la higuera el pueblo de Israel 597 años antes de Cristo Nabucodonosor invadió la tribu de Judá destruyó el templo de la ciudad de Jerusalén llegó llegó al pueblo cautivo por 70 años y empezaron a diseminarse por donde quiera luego pero el 14 de mayo de 1948 Israel fue declarada nación libre y soberana y ahora todo el mundo de los judíos que están en cualquier parte del mundo pueden regresar a su tierra otra señal como en los días de Noé así también serán los días del hijo del hombre en los días de Noé comían bebían se casaban se daban en casamiento hasta el día en que Noé treme el arca y vino el bidón y los destruyó a todos como estamos viviendo como en los días de Noé la gente hace lo que le da la gana la gente no quiere saber de Dios la gente blasfema todo lo que es cristiano en contra de los principios los valores cristianos pero dice algo más en Lucas capítulo 17 versos 28 y 29 como en los días de Noé así mismo como sucedía en los días de Noé comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día en que Noé salió de Soloma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó aquella gente de Soloma era un poco extraña cuando vinieron a Los Ángeles para ir donde Lot y sacarlos a causa de la maldad que había oígame aquella gente fueron allí a la puerta de la casa de Lot sacaron esos dos que tienen ahí sacarlos que le decían no hagan un daño a esta visita mía y le dijo yo le doy mis hijas vírgenes y ellos le dijeron no son tus hijas las que queremos vírgenes queremos a estos hombres Soloma y no estamos viviendo en esos días antes todo era oscuro la gente estaba no se atrevía ahora eso es libre es más es un privilegio decir que son yo le voy a decir en este día y todos los que nos están viendo a través de todas las plataformas sociales nada más necesitamos pasar para el arrebatamiento de la iglesia en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque sonará y tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos resucitados con un cuerpo inconductible así que el primer secreto era la dispensación de gracia de la iglesia este tiempo de arrepentimiento ahora mismo Dios la puerta está abierta como en el tiempo de Noé mientras él hacía el arca y él hablaba era la oportunidad la puerta estaba abierta pero el día que Dios le dijo a Noé que entrara al arca y Dios cerró la puerta cuando Dios se cierre la puerta no hay más oportunidad ahora hay oportunidad de arrepentimiento oportunidad de restauración oportunidad de ser libres y el segundo secreto es el arrebatamiento de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos el segundo gran evento profético es la segunda venida de Cristo visible esa segunda venida tiene dos aspectos el primero es cuando nadie lo va a ver solamente aquellos que son salvos que son parte de la iglesia que cuando suene la trompeta van a subir y cuando esto ocurra va a estar pasando en la tierra el tiempo más difícil de toda la humanidad así que la segunda venida de Cristo primero vino para salvarnos para extender misericordia la segunda vez cuando venga visiblemente la segunda vez viene como juez a ejecutar juicio en la tierra la primera vez fue para ponerse en nuestro lugar y tomar el castigo por nuestros pecados y darnos salvación la segunda es para establecer su reino terrenal y destruir el pecado para siempre así que no puedes confundirlo son dos cosas distintas la segunda venida de Cristo antes de que venga visible a la tierra hay un proceso que se llama el rapto del arrebatamiento de la iglesia es cuando el señor viene a llevarse su pueblo y luego y librar a la iglesia de la ira que vendrá y luego de un periodo de tiempo algunos piensan que son siete años por lo menos eso es lo que dice Daniel la setenta semana de Daniel la última semana que es la número setenta que no se ha cumplido son siete años hay teólogos que piensan que es a mitad que comienza y hay otros que piensan hasta el final no nosotros si creemos que la iglesia Dios la va la va a guardar del tiempo de la vida que vendrá sobre el mundo entero puede adorar al señor oiga es una experiencia tan y tan espectacular mira mira como lo dice segunda vez que salvo licencia dos seis siete y ahora nosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste que es lo que se va a manifestar el hombre de pecado el hijo de perdición el anticristo pero por ahora no se puede manifestar mientras esté la iglesia pero cuando la iglesia suba de su manifestación en la tierra la semana que viene hablamos de eso mire y cuando termine ese tiempo dice apocalipsis uno siete he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linares de la tierra harán lamentación sobre él mateo veinticuatro treinta dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria la segunda venida de cristo él viene con su santo y dice vi el cielo abierto dice apocalipsis diecinueve once y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea aquí no viene extender misericordia y gracia sino que él viene a juzgar apocalipsis diecinueve trece al dieciséis dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio los ejércitos celestiales la iglesia del señor vestida de lino finísimo blanco y limpio ese aplauso grande a él y de la boca del señor salve para nulo para que come a las naciones y el rejirá con para de yerno y el piso el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores cuando Jesús vuelva va a ser para acabar con los enemigos aquellos que rechazaron a Dios y viene a establecer su reino terrenal mira lo que dice Hechos 1 9 al 11 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos estaban los discípulos y al final dice que delante de ellos esos 500 hermanos fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos parones con vestiduras blancas las cuales también le dijeron parones calileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo aleluya den ese aplauso a él que lo merece aleluya sacaría 14 4 dice y se afirmará su pie en aquel día sobre el monte de los olivos del mismo lugar donde subió que está en frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y al occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur eso es cuando el señor venga visiblemente a la tierra con sus santos billares de su iglesia hay ciertos eventos eventos proféticos que deben de suceder antes de la segunda venida de Cristo la venida visible no el arrebatamiento sino la venida visible que ocurrirá la gran tribulación la aflicción más grande la angustia más grande que toda la humanidad ha sufrido se va a levantar el anticristo el hijo de perdición este periodo de tribulación no tendrá comparación con ninguno del pasado ni con ninguno del futuro toma el poder de las naciones habrá guerra rumores de guerra desastres naturales perspilencias que son enfermedades contagiosas como esta pandemia que estamos viviendo pero en ese tiempo será un mayor apostasía caída de la fe es el tiempo que se va a derramar los juicios de Dios sobre los hombres y las naciones incrédulas pero dice algo tremendo este evangelio será predicado a todas las naciones del mundo todo grupo étnico será alcanzado por el evangelio y la única generación que ha existido que tenga esa posibilidad de esta generación porque la ciencia se ha aumentado las comunicaciones se han aumentado ahora usted está aquí y lo pueden escuchar en todo el mundo repito esto cada vez nada más necesita pasar para el arrebatamiento de la iglesia que puede suceder en cualquier momento